Una de las principales novedades de Samsung Galaxy S5 es su monitor de ritmo cardíaco. Lo que algunos de vosotros no sabréis es que hay aplicaciones que realizan esta misma función desde hace varios años, tan solo necesitas una cámara para utilizarlo. Vamos a hacer una pequeña prueba para que veáis quién hay trampa ni cartón. Una de las principales innovaciones de Samsung Galaxy S5 es su monitor de ritmo cardíaco que se aloja en una parte trasera junto a la cámara. Vamos a hacer una pequeña comparación entre la aplicación incluida en el nuevo cabello de batalla de Samsung y una aplicación convencional disponible de forma gratuita en el Play Store. Empezaremos con el Samsung Galaxy S5. Y vamos a ver. Tenemos aquí 5 pulsaciones. Soy un tipo nervioso. Vamos a ver el otro teléfono. La de aplicación. Start. Hay un par feature que yo creo que son fantásticos. Este es el teléfono que se puede hacer. Este es el teléfono. ¿Para un teléfono que se puede hacer? ¿Para un teléfono que se puede hacer? ¿Para un teléfono? Esta es una aplicación que sirve para cualquier Android, tan solo necesita tener una cámara fotográfica, ni siquiera necesita flash LED. Podéis comprobar que la diferencia es abismal, aquí me ha dado 96 y aquí me ha dado 90, por lo que la innovación de Samsung no es tal. Gracias por ver el video.